Ya no se me ocurrió que cantar, pero bueno, estamos de regreso en el canal del Peluso Andando Hoy estamos acá con el relajo, ya me llegó otra maquinita y tenemos chamba Ratitos y ratitos hacemos, acabo de bajar la grava de la construcción Pero bueno, hoy va a tratar de este del STP, limpiador de inyectores Me van a decir, es para tanque, me van a decir, esto daña a la larga Si todo daña, pero si no, lo utilizas también, se daña Recuerden que la gasolina de México tiene mucha porquería Incluyendo, me atrevo a decir que son capaces de meterle a etanol y a alcohol y a agua También viene contaminada Y el agua, obvio que no se mezcla con la gasolina por los aditivos que tiene Pero esto hace que se mezcle y salga, salga del sistema Si no, se van a comenzar a picar todas las tuberías Se va a comenzar a dañar los retenes, todo Esto limpia y hace, para que no te quite la bronca Me van a decir, pero prefiero lavar con boya peluso O lavar con presurizado De hecho, todo daña y lo primero que se va a dañar Es el sensor de oxígeno Por eso no lo vas a estar usando en el diario Si también los elevadores de octanaje Dañan, ¿cómo se utiliza? Pues bien fácil Agarras cuando tengas a la mitad del tanque Si es un vehículo grande, porque rinde hasta 79 litros Agarras destapas Obvio que ahorita pone seguridad para niños Por lo consiguiente a mí me cuesta trabajo Agarras y vacías En el tanque Obvio que de preferencia cuando vayas a salir de la carretera Lo utilizas Va a limpiar todo lo que es el tanque Obvio que si tú nunca lo haces Si tienes tu tanque bien puerco Se te va a tapar el filtro de la gasolina Y te va a traer más problemas Esto es para coches decentes también Me van a decir, no es 7 pesos Si es cierto, porque ya lo he visto Ya he tenido problemas por eso Porque se lo hemos echado a coches que traen el tanque bien mugroso Y cuando vemos el filtro, ya se tapó el filtro de la gasolina Y ya se lo echaste Te vas a carretera Y pues te vas bien contentote a manejar Esta se va a Querétaro Se va a ir a Cuernavaca Va a ser un viaje esta camioneta Y me la traje un par de revisión Ahorita le vamos a hacer cambios de aceite Le estamos poniendo la placa Bien por eso eran los tornillos tirados Que me falta recoger Ya le echamos el anticongelante Pero bueno, este es un super producto No compren económicos Compren más o menos un precio justo Lo venden en Autosón Digo en Autosón, vas a la Segura Ya estamos haciendo publicidad en Autosón Y recuerden Si yo te lo recomiendo Es que es bueno Pero también igual Checa a que se lo vas a poner Y leen el instructivo atrás Siempre Para eso trae un instructivo Y ya O sea, dice aquí Cada 5 mil kilómetros Yo se lo pongo cada vez que voy a salir a carretera Pero como no viajo mucho Pues se lo vengo poniendo una vez al año A mi vehículo Y ejemplo Este ya le pusimos la otra vez El limpiador para catalizadores También para que se vaya conservando Y ahorita le pusimos este Igual O sea, me van a decir Pero ¿Por qué no recomiendan lavar mucho los inyectores? También en la agencia Tú vas y te dicen Vamos a lavar inyectores Cada vez que entra Vamos a lavar inyectores O sea, no se los lavan Si tú lavaras mucho los inyectores Vas a fregar El sensor de oxígeno Y vas a estar Llore Llore Porque están bien caros Y recuerden que hay unidades Que traen hasta 4 sensores de oxígeno De 2 mil 500 pesos Cada sensor Más mano de obra Pues vas a llorar Y por eso no lo recomiendo Pero bueno Esta es la transmisión Del canal del Peluso Andando Dice Super concentrado Limpiador de inyectores Limpia los inyectores Obstruidos Trata 79 litros Y ahorra gasolina Dice que ahorra mucha gasolina Igual ahorra gasolina Renueva máximo El desempeño Ahorra gasolina Renueva el poder Ahorra gasolina Y sigue diciendo Ahorra gasolina Mantiene eficiencia del motor Ahorra gasolina Y remueve el Remueve el Ay canijo el poder Y detiene el golpeteo Eso de renueva el poder Ay carón Y el detiene el golpeteo Eso si lo creo Pero los golpeteos Se dan por O por inyectores obstruidos Cuando se les aturan Recuerden que cuando traen Un inyector obstruido Ejemplo en la Ford En la F-150 O en la Explorer A veces se llegan A desvielar esos motores Cuando los corren Con los inyectores Obstruidos En cuestión de que Están aventando Toda la gasolina Hacia adentro Hacia adentro Y si he visto Desarmado motores Que por un inyector Por un inyector Que se quedó atorado Aventó toda la gasolina Y toma En la que se dobla La biela Y si los he sacado Así doblados Por un inyector Y hasta el cliente No me lo cree Cuando les digo Pues se desvieló Tu unidad Pero bueno Esto fue una transmisión Del peluso andando Lo recomiendo Y recuerden Donde lo compran En auto Son Vas a la segura Y recuerden Pues aquí Este es el peluso Trabajando O sea No le echamos Tanto caché Recuerden Que somos El ingeniero peluso Pero aquí En esta cuestión Recomendamos Trabajando En la calle Porque me dicen ¿Dónde está tu taller? Toda la calle Es mi taller Ahorita Porque no cabe más En mi patio Me siguen llegando Cosas y cosas Ejemplo Esa lavadora Que ya la sueño De la misma clienta Pero bueno No se la lleva Me trae su camioneta Ahora vamos a echarle ganas Porque quedé de entregarla A las 6 de la tarde Los dejamos Y un saludo Para la tía justa Y un saludo